¡Hola amigos! ¡Hola linda gente! ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar... Bueno, algo que si se quiere es rápido. Es simplemente una ensalada, pero muy sustanciosa porque es de lentejas. Como en Argentina estamos en pleno verano, viene bien. Como único plato o acompañando tal vez una supremita, un pedacito de carne. O también a veces cuando queremos hacer algo a la noche. Bueno, para no estirar tanto, voy a explicar y voy a ir poniendo como si ustedes hicieran una ensalada simple. Entonces, acá están cortaditas las cebollas y dos dientes de ajo. Acá tenemos las lentejas y sobre eso les quiero decir. Eso es a gusto, ¿ven? La cantidad más o menos. Bueno, puede ser que ustedes pongan un cuartito menos, tal vez les sobre. A mí me sobró porque es mucho. Y cada ama de casa conoce las lentejas que compra. ¿Por qué digo esto? Porque algunas son un poquito duras y es necesario que en la noche, anterior al día que lo vamos a hacer, las tengamos que dejar en remojo, como dejamos los porotos, por ejemplo. Pero no. Esta, con 25 minutos, yo la hice directamente. Pasé por el colador, primero se lavan y se hacen. Así que ustedes traten de buscar ese tipo de lentejas. Tienen mucho hierro, así que esto es muy, muy, pero muy buena esta ensalada, muy fresca y para aquellos que hacen una dieta les viene muy bien. Esto, todo lo que yo pongo acá es optativo. Ustedes le agregan las cosas que a ustedes más le gusten. Por ejemplo, en este caso va a llevar atún. Tenemos queso, aceitunas. Claro, esto sería ya, digamos, para adornarlo un poquito más. Pero, según lo que tenemos en casa, vamos achicándonos. Espero que no. ¿Acá tenemos? Acá tenemos un poquito de zanahoria que ustedes, cuando hacen hervir, esto está hervido, que es los pimientos morrones que decimos los argentinos y que en otros lugares le dicen pimentón, porque esto no es picante. Acá tenemos uno de esos que son para vinagre, los demás son pimientos. Dos huevitos duros, dijimos la zanahoria, pero también ustedes pueden hacer hervir una zanahoria y cortarla en daditos. Allí tenemos los tomates, que no deben faltar en la ensalada, un poquito de lechuga, cibulet. ¡Ay, qué lindo y rico! Y les encargo algo, si van a hacer una ensalada grande, que por ahí la podemos utilizar después o al día siguiente o si la hacemos en el día a la noche, que no le pongan mucha lechuga o la pongan siempre arriba. ¿Por qué? Porque la lechuga es la más rápida en deshacerse, en hacerse feita, entonces es más para adorno o para algo que vamos a comer con un asado o algo rápido. Bueno, sal, en este caso yo tengo acheto balsámico, pero no vamos a ponernos tan pitucos como decimos los argentinos, que le podemos poner limón o vinagre. ¿No? Aceite, orégano y pimienta. Sí, y pimienta. Atención con el aceite. Como ustedes pueden apreciar y saben que el atún lleva mucho aceite, a no ser que ustedes lo compren al agua, ¿no? Entonces no vamos a abusar del aceite. Eso está. Bueno, acá vamos a preparar, acá, sobre, un poquito sobre las cebollitas y el ajo, un poquito de aceite, solo un poquito. ¿Y? Acheto. Acheto. ¿Cómo me gusta el acheto a mí? Sí, hay gente que, bueno, que a lo mejor no le simpatiza, pero todo es cuestión de probarlo, bueno, así. Entonces acá vamos a ir poniendo los tomates. Mi cibulet de mi quinta. De nuestra huerta urbana. Sí. Miren todo el jugo que tienen estos tomates. Después vamos a adornar un poquito, como les dije, más vale que vamos a poner arriba a la lechuga. ¿Va? Hacemos esto. Así. No me ven que le estoy poniendo sal, porque a cada cosita que fui preparando le puse sal. Ahora vamos a incorporar la lenteja. Miren ustedes. Que esta casi siempre acostumbramos a comerla en guisos o guisados, ¿no? Pero, no, en casa la hacemos en ensalada. ¿No? Bueno, ahora... Esto es muy nutritivo. Ahora sí, le vamos a poner un poquito de sal. ¿Por qué? Si no, ustedes le ponen un puñadito de sal gruesa cuando lo hacen hervir. Esto lo saben todos. Bueno, ahora vamos a hacer esto. ¿Ven? Acá tiene mucho aceite. Y esto también es muy bueno. Imagínense qué sano que es comer atún. Y casi con esto, dos personas, tres personas, no necesitan acompañar por carne. Lo retiramos. Le vamos a poner orégano. ¿Sí? Ahora sí lo vamos a revolver. Es una verdadera vinagreta. Por la cebollita que tiene y tantas cosas. Fíjense ustedes. Muy rico. Además, es buen atún, ¿eh? Buen atún. Pero en Argentina está un poquito caro el atún, ¿eh? Acá, en Argentina, hoy, todo está caro. Por eso, para algunas personas, es bueno hacerlo esto con atún y como única comida. ¿No? Como único plato. Ahora, esto, le vamos a agregar queso. ¡Ay, qué rico! Entonces, vamos a dejar como un poquito de adorno a las aceitunas. Acá tenemos la ensalada terminada y el último toque se lo damos con un poquito de pimienta. ¿Qué les parece a ustedes? ¡Qué colorida! ¿Sí? ¿Te gusta? Hermosa. Muy rica, porque yo ya la probé. Bueno, muy linda. Lo acompañamos si nos queremos dar ese lujo. Con un chardonnay. Con un chardonnay. Es todo. Con un vinito blanco. Y ya saben, lo acompañan, esto puede ser muy bueno para acompañar una suprema. Y para el que quiera comer, el que come siempre cosas naturales, viene muy bien hacer distintos tipos de ensaladas. ¿No? que pueden agregarles algunas otras cosas como pepinos, por ejemplo. Ustedes saben que yo siempre hago los encurtidos. Bueno, sacamos de los encurtidos y les ponemos a la ensalada. Así quedaría muy bien. Muy bien. Bueno, y ya nos vamos despidiendo en este, en este, en esta mañanita, no, en este mediodía de Buenos Aires. Muy, pero muy caluroso y húmedo. pero acá estamos con ustedes. Les doy la palabra a Sadia para despedirnos. Y como siempre les decimos ¡Hasta luego amigos!